Leo, comparto y decido con el más leído. Lacrónica.com No olvides descargar nuestra aplicación. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a una edición más de nuestro reporte informativo desde La Crónica en Mexicali. El Departamento de Medicina Preventiva en el programa Zoonosis Vectores dio a conocer que desde el 2015 se han detectado 643 ataques de perros y en lo que va del año 271 víctimas de una mordida canina. Jorge Roacho Chavarín, responsable del programa, explicó que en marzo se registra un mayor número de casos debido a que por la temporada primaveral la gente sale más seguido a espacios libres. El mayor número de agredidos se encuentra dentro del rango de edad de 25 a 49 años, mencionó Roacho. Sin embargo, se registraron 119 casos de entre los 0 y 19 años de edad. La pequeña Marisol Verdugo Rodríguez, que movilizó a cientos de mexicalenses para apoyarla en su tratamiento, para abatir una picadura de araña violinista, se encuentra en su hogar, informó la madre de la bebé de 8 meses. Desde hace dos semanas salió del Hospital General. Sin embargo, fue trasladada de nuevo para que se le retiraran las puntadas del injerto, el cual dice su madre, Astrid Rodríguez Armenta, que lo ha aceptado muy bien. Marisol aún tiene una colostomía abierta, la cual será cerrada para el 5 de septiembre. Los doctores son positivos en los pronósticos, ya que aseguraron que no sufrirá alguna secuela. No habrá más que una pequeña cicatriz. Mientras la Liga Nacional de Baloncesto Profesional deja en claro que por el momento el Club Soles de Mexicali no es uno de sus equipos participantes para la futura campaña, desde el interior del club opinan lo contrario. En mensaje a través de la red social Twitter, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional anunció de manera oficial a los 11 equipos que participarán en la temporada 2016-2017, destacando la ausencia de la franquicia mexicalense. Este hecho no pasó por desapercibido y diversos medios nacionales dieron por oficial exclusión del Club Fronterizo para la próxima temporada. Sin embargo, fueron los mismos directivos de Soles de Mexicali quienes desmintieron tal hecho. Muchas gracias por su atención. Recuerde que para más noticias puede consultar el portal lacrónica.com y nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Soy Laura García, que tenga una excelente tarde.